Bienvenidos una vez más a este su canal, yo también soy cuponero. Esta oferta que les traigo es de la tienda de CVS. Estas ofertas las estuve realizando el día martes, pero no tuve el tiempo de subir el video. Así es que pues hasta el día de hoy le estoy trayendo este video. Pues gracias por ver mis videos, gracias por estar aquí y pues comencemos con estas ofertas. Antes de comenzar, quiero recomendarles el canal de nuestra amiga Ahorrando con Ani. Ya que pues ella también nos trae buenas ofertas y pues le faltan muy poquitos suscriptores para llegar a sus primeros 500 suscriptores. Así es que las invito a que se suscriban a su canal, ya que ella también nos trae excelentes ofertas toda la semana. Y pues están invitadas a suscribirse, vayan, suscríbanse, déjenle un comentario, activen la campanita de notificaciones. Para que les notifique cada que ella suba algún video. Bueno, muchas gracias por pasar con ella y pues les dejo el enlace de su canal en el primer comentario de este video. Pues también gracias por estar viendo mis videos, gracias por estar aquí y las invito a que me dejen like. Déjenme sus comentarios de que les parecen las ofertas y pues yo les estaré contestando lo más pronto posible. Bueno, esta oferta que estuve realizando en los Pantene y los Head & Shortest, esta oferta dice que gastemos la cantidad de 15 dólares y nos estarán regresando lo que son 5 dólares en Extra Box. Así es que pues aquí está la oferta que estuve realizando. Yo estuve agarrando los Pantene y los Head & Shortest ya que están a 2x12 los Head & Shortest y los Pantene están a 3x12. Por lo que son estos productos, yo estuve pagando o me quedaba pagar más bien la cantidad de 24 dólares. Yo estuve utilizando dos cupones manufactureros que vinieron en el P&G de 3 dólares de descuento en la compra de 2 Head & Shortest. También estuve utilizando el cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 3 Pantene. Adicionalmente se estuvo agregando el cupón o los dos cupones de la aplicación, uno de 3 dólares para 2 Head & Shortest y lo que son 4 dólares de descuento en la compra de 3 Pantene. Así es que de cupones me da un total de descuento de 14 dólares. Mi compra era de 24 dólares antes de cupones, descontamos 14 en cupones. Esta compra me quedó por 10 dólares, pero me estuvieron regresando lo que son 5 dólares en Extra Box. Así es que esta compra me quedó al final por 5 dólares. Si lo dividimos entre los 5 productos, cada uno me quedó por 1 dólar. Así es que pues está bien el precio, podemos bajar un poquito más. Así es que pues me quedaron más económicos y ahorita les explico cómo estuve uniendo esta oferta con los Dove también para que me quedaran más económicos. Bueno, en lo que son los productos Dove, la oferta dice que cuando compramos 2 están regresando 2 dólares en Extra Box. Así es que están a 2 por 8. Para estos no tenemos cupones o al menos yo no tengo cupones manufactureros, pero estuve utilizando cupones de la caja roja. Yo tenía un cupón de la caja roja de 3 dólares de descuento en la compra de 2 productos Dove para el cabello, que es el shampoo o acondicionador. También estuve utilizando este otro cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 5. Así es que pues aquí me estuvo descontando la cantidad de 5 dólares, quedándome a pagar lo que son 3 dólares. Me estuvieron regresando lo que son 2 dólares en Extra Box. Al final me quedó por 1 dólar estos dos productos. Si lo dividimos entre los dos, cada uno me quedó por 50 centavos, que se me hace bien el precio, ya que están quedándome a 50 centavos. Bueno, como les dije, estuve uniendo esta oferta con los Head & Shores, los Pantene. Así es que antes de cupones en esta compra de los Dove, Pantene y Head & Shores, me da un total de 32 dólares. Yo estuve utilizando los cupones manufactureros ya mencionados de los Pantene y los Head & Shores, me descontó 14 dólares. Me estuvo descontando lo que son 5 dólares de la máquina roja para los Dove. Y adicionalmente estuve dando este otro cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 25. Así es que me descontó 4 dólares adicionales. Al final esta compra me quedó a pagar por 2 dólares. Si lo dividimos entre los 7 productos, cada uno me queda por lo que son 28 centavos cada uno. Ya que pues se me hace un excelente precio para estos productos que al final me quedan por 28 centavos. Adicionalmente esta compra estoy juntando para el Club de la Belleza y me estarán regresando 3 dólares ya que estuve completando 30 dólares en estos productos. Bueno, también estuve agarrando en la siguiente compra lo que son los productos TIE. Estos están al precio de 11 dólares con 94 centavos. Son las botellas grandes. Yo estuve agarrando esta de 92 onzas. Y también esta otra que es de 92 onzas. Estuve agarrando estas de 26 pelotitas que fueron la cantidad de 2. Así que por los 4 me da un total de 47 dólares con 76 centavos. Yo estuve dando cupones de el P&G que vinieron en el P&G de este mes. Así que yo estuve dando 4 cupones de 3 dólares para cada uno de estos TIE. Yo estuve dando un cupón de 3 dólares. Me descontó la cantidad de 12 dólares. Y la oferta que tenemos es gastar 45 para que nos regresen 15 dólares en Extra Box. Así que esta compra era de 47. Me descontó 12 dólares en cupones manufactureros. Me quedó por 35.76. Me regresaron 15 dólares en Extra Box. Así es que al final me quedó por 20 dólares con 76 centavos cada uno. Que es un poquito alto. Así es que yo estuve realizando esta oferta. Junta con los Pantene y los Doh y los Head & Short. Así es que yo estuve uniendo esta compra. Me unimos los 24 dólares de los Head & Short. Entonces los 8 dólares del Doh y los 47 dólares con 76 centavos de los TIE. Así es que me daban un total de 79 dólares con 76 centavos. Descontamos los 14 dólares de lo que son cupones de los Head & Short, los Pantene y los 5 dólares de los Doh. Así es que pues aquí vamos a descontar también lo que son 12 dólares en cupones para el TIE. Para cada uno de ellos que era el cupón de 3 dólares son menos 12 dólares. Descontamos el cupón de 4 dólares en 25. Así es que esta compra me quedó por 44.76 a pagar. Yo estuve dando 10 dólares en Extra Box para lo que es esta compra. Dos cupones, dos Extra Box de 10 dólares, otro cupón o Extra Box de 5 y dos Extra Box de 2 dólares. Así es que esta compra yo estuve pagando la cantidad de 15 dólares con 76 centavos. Si lo dividimos entre los 11 productos, cada uno me quedó por 1 dólar con 43 centavos. Así es que no se me hace nada mal ya que pues son los TIE grandes y pues está súper bien. Aquí les voy a mostrar mi recibo de lo que es esta compra y lo que yo estuve pagando. Aquí estuve dando lo que fueron 7 dólares extra en Extra Box para pagar menos de mi bolsa. Ya que al final el Club de la Belleza me estará regresando 3 dólares adicionales. Así es que pues aquí están todos los cupones que se estuvieron aplicando. Los del Pantene, los del Head & Shortest, más aparte de los que yo había dado de papel. 4.25, 3 en 2 DOV, 2 dólares en 5, en la compra de 5 en DOV y los siguientes 10 dólares de Extra Box, otro de 10, otro de 5 y 2 de 2. Así es que pues al final yo estuve pagando la cantidad de 15.76. Me estuvieron regresando lo que son 15 dólares por lo que son los TIE, 5 dólares por lo que son los Head & Shortest, 2 dólares por lo que son los DOV. Así es que pues a esta compra me quedó súper bien. La otra oferta que estuve realizando es en los productos de los Chic, los que también son los Gillette. Así es que aquí les voy a estar explicando cómo me quedó esta compra. Para lo que son los productos Chic, estos están a 5 dólares con 99 centavos. Para estos tenemos cupones para imprimir o cupones que llegaron este fin de semana de 4 dólares de descuento en la compra de un producto. Así es que yo estuve utilizando cupones que vinieron en los periódicos. Así es que me descontó. Utilicé dos cupones de 4 dólares que vinieron en los periódicos y uno de la aplicación. Así es que me descontó menos 12 dólares. Al final me estuvieron regresando lo que son 5 dólares en Extra Box. Yo estuve pagando 97 centavos por estos tres productos. Si lo dividimos entre los tres me quedaron por 32 centavos cada uno. Que está bien, no está tan mal el precio. También estuve agarrando lo que son estos productos de Chic Intuition. Estos están a 8.99. Y la oferta también nos dice que al gastar lo que son 15 dólares están regresando lo que son 5 dólares en Extra Box. Así es que yo estuve agarrando este Intuition. Estuve utilizando un cupón que vinieron en los periódicos de este fin de semana de 4 dólares de descuento en la compra de uno. También estuve agarrando este otro. También está por 8.99. Así es que para este estuve utilizando otro cupón de 4 dólares de descuento en la compra de uno. Adicional estuve utilizando un cupón de la caja roja de 5 dólares de descuento en la compra de un producto. Hidro Sil 5. Así es que estuve utilizando ese para este producto. Así es que antes de cupones me da un total de 17 dólares con 98 centavos. Descontamos 8 dólares en cupones manufactureros que son estos que estuve utilizando. También adicionalmente estuve utilizando el cupón de 5. Aquí me quedó a pagar 4 dólares con 98 centavos. Pero me estuvieron regresando 5 dólares en extra box. Así es que esta compra de estos dos productos me quedó gratis. Completamente con una ganancia de 2 centavos. También estuve agarrando lo que son los Gillette. Yo estuve buscando los que costaban 9.99. Pero no más encontré uno. Así es que estuve agarrando uno que cuesta 10.99. Para estos yo estuve utilizando cupones que vinieron en el P&G. De 3 dólares de descuento en la compra de uno. Es que estuve utilizando dos. Estos están a 9.99 y otros a 10.99. Me da un total de 20 dólares con 98 centavos. Me descontaron 6 dólares en cupones manufactureros. Quedándome a pagar 14 dólares con 98 centavos. Me regresan 8 dólares en extra box. Así es que estos Gillette me quedaron por 6.98. Así es que pues esta compra la estuve uniendo. De todo lo que son los productos. Los rastrillos. Yo los estuve uniendo. Así es que para utilizar más cupones. Yo estuve utilizando un cupón de 5 dólares de descuento. En la compra de 20 en productos para resurar rastrillos. Así es que pues aquí le voy a hacer toda la oferta junta. Como la estuve realizando. Por lo que son estos Chic me da un total de por los tres de 17 dólares con 97 centavos. Por lo que son estos otros Chic me da un total de 17 dólares con 98 centavos. Y lo que son los Gillette me da un total de 20.98. Vamos. Me da un total de 56.93. Vamos a descontar 12 dólares en cupones manufactureros para lo que son estos Chic. También vamos a descontar 8 dólares para lo que son estos otros Chic. Que son los cupones estos que utilicé. También estuve descontando lo que son 5 dólares de lo que son los... Para estos productos. Este producto, perdón. De el Hydro 5 de la caja roja. Estuve utilizando... Descontando lo que son 6 dólares para lo que son estos Gillette de los cupones manufactureros. También los 5 dólares en extrabox que me estuvieron dando para lo que son estos Chic. El Intuition y el Hydro 5. También estuve dando lo que son 8 dólares para los Gillette de extrabox que me iban a estar regresando. O que me estuvieron regresando. Y el de 5 dólares de descuento en la compra de 20. Así es que esta compra me quedó al final por 2 dólares con 93 centavos. Si lo dividimos entre lo que son 7 resuradoras. Cada una me quedó por 41 centavos. Que no se me hace nada mal. Están quedando por centavos. Así es que pues aquí les voy a mostrar mi recibo de lo que estuve pagando yo en mi tienda. Por lo que son estas resuradoras. Aquí están todos los productos que estuve agarrando. Y lo que yo estuve pagando. 5 dólares con 96 centavos. Ya que yo estuve dando 15 dólares en extrabox solamente. Si hubiera dado adicional otros 3 dólares. Yo hubiera estado pagando lo que es 2 dólares con 93 centavos. Es que pues si hubiera dado 3 dólares extra. Pues hubiera pagado un poquito menos. Pero pues al final me quedó súper bien la compra. Así es que aquí me estuvieron regresando los 5 dólares por los Chic. 8 dólares por lo que son las resuradoras del Gillette. Y los 5 dólares que me estuvieron regresando por lo que son los otros resuradoras. Es que esta compra me quedó súper bien. Ya que pues me quedaron muy económicos estos productos. No me quedaron gratis. Me hubiera gustado que me quedaran gratis. Pero pues al final me quedaron súper bien. Bueno pues esto es todo lo que les traigo por este video. Esta compra espero les guste. Si les gustó déjenme su like. Déjenme sus comentarios que los estaré leyendo lo más pronto posible. Y gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Y nos vemos en un próximo video.